Un grupo de taxistas chiapanecos que brindan servicios altruistas obtuvieron una certificación de validez nacional. Certifiquen y se acrediten en el uso y el manejo del transporte público. Muchas veces ellos platicaban anteriormente de que no se les reconoce esa responsabilidad social. Solo es que la universidad les ofrece la certificación de se acrediten a través del conocer, el cual hoy concluye y hoy mismo se les entrega un certificado de competencia que es válido a nivel nacional por alrededor de tres años. Los operadores de taxis recibieron un curso de capacitación de 20 horas, donde se dieron a conocer las buenas prácticas que les permitan dar un mejor servicio. A invitación del rector se acercan a nosotros los instructores para hablar con nosotros a certificarnos en esto que nosotros no sabíamos que era una certificación en esta situación. Fue una experiencia y un crecimiento laboral muy bueno. Fueron tres días de curso, cuatro horas cada día y una evaluación a la semana, donde no solamente se tocó el curso de manejo del automóvil, sino el conocimiento del vehículo, ¿verdad? De cómo entregarlo, cómo recibirlo, las fallas mecánicas que puede presentar un carro, cómo entregar el carro y hacer una bitácora de sus detalles de la unidad. Pero más que nada fue el crecimiento humano que nos dieron en los cursos de trato a los clientes, ¿verdad? La verdad, el que inició con mi compañero Jorge fue mi hijo y él fue el que me invitó. Y pues, ahora sí, como saben que soy de un corazón muy noble, ahora sí, el de con muchas ganas de apoyar a todos sus niños, que la verdad hay mucha necesidad. Y nos llega muchísimo al corazón porque, ahora sí que de ver la incapacidad que tiene, nos da mucha motivación y al mismo tiempo, servir. Y ahí empezó todo el, ahora sí, el relajo acá del servicio de corazón, de apoyar a los niños. Y pues ya luego nos invitan a este curso y la verdad, pues, aprendimos mucho. Aquellos que resultaron competentes reciben hoy un certificado de competencias laborales emitido por Conocer con reconocimiento oficial de la SED. Este fue un tema socialmente responsable, pero sí hay la apertura, si así lo hacía también la Secretaría del Transporte, podría solicitar este tipo de certificados de estándar de competencia, que realmente sí les cambia mucho en cuanto al proceso de manejo, mayor responsabilidad, educación vial y todas las características que llevan a un estándar de competencia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapa. ¡Gracias!